¿Qué tal? Qué bueno que haya podido llegar. Soy la doctora Dots. Mucho gusto. Bueno, antes de comenzar, ¿tiene alguna consulta en particular? Voy a empezar con una serie de preguntas. Ninguna. ¿Están nerviosa? No, no, no tiene por qué. Usted puede interrumpirme en el momento que lo desee. Podemos parar si así lo desea. No hay ningún problema, ¿ok? Aquí simplemente queremos que usted se sienta mucho, mucho mejor. Perfecto. Por aquí tengo mi monitor y voy a comenzar a hacerle una serie de preguntas para formar su expediente, ¿sí? ¿Me podría decir su nombre completo? Perfecto. Bueno, mi secretaria ya tomó algunos apuntes. Datos generales. ¿Cómo nombre, apellido, dirección? Ok. ¿Tu edad? Ok. ¿Cómo así te enteraste de la doctora Dots? ¿Recomendación de quién? ¿De quién, perdón? Ok. Sí, claro. Es mi paciente. ¿Hace algún tiempo atrás? ¿Trabajas con...? Ok. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, dígame, por favor, ¿a qué viene aquí? ¿Qué es lo que quiere lograr? Oh. Ok. ¿Hace cuánto terminaron la relación? Voy a ir apuntando, ¿sí? Ah, sí. Ya. ¿Cuánto tiempo de relación tuvieron? Perfecto. ¿Y qué es básicamente lo que usted siente? Dale, dale. Sí. No se preocupe, aquí vamos a ver ansiedad, depresión. ¿Qué más? ¿A qué se refiere básicamente con ansiedad para usted? ¿Cómo que manifestaba usted? ¿Cómo para que usted misma diga ansiedad? Ok. Sí. Es ansiedad. ¿Y depresión? Ah. A ver, a ver, entonces. Desde que terminaron, usted prácticamente no se para de la cama. No quiere hacer nada. No se para de la cama, no quiere hacer nada. Tiene... O sea, ¿se está alimentando bien? ¿Por qué la fuerza? O si fuera por usted, ¿no comería? Ok. Perfecto. ¿Y por qué decidió venir con un psiquiatra antes que con un psicólogo? Normalmente pasan primero por psicología, luego lo derivan y los psicólogos a... A la derivaron. Ok. Sí, me confundí. ¿Quién? No, no, no lo conozco, pero voy a apuntar todas maneras acá. Perfecto. Levanta el cáncer. Listo. Perfecto. Bueno. ¿Algo más? ¿Algún síntoma más? ¿Cómo se ha venido sintiendo todo este tiempo aparte de la ansiedad, la depresión, la falta de apetito? ¿Tiene algún tipo de comunicación con su expareja? No. Ok. Usted lo llama intensamente, o sea, pero él no contesta. Ok. ¿Cuál fue el motivo por el que terminaron? O bueno, el motivo por el que él terminó. O sea, ¿de cuándo? O sea, ¿de cuándo? Dejame apuntar esto por aquí. O sea, ¿de cuándo? 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 Perfecto. Ok. Le voy a explicar lo que vamos a hacer a continuación. Déjame decirle que estamos en un lugar completamente seguro. Todo lo que hablemos el día de hoy va a quedar simplemente entre ustedes. La cuestión es que tenemos que comunicarnos de la mejor manera Usted poco a poco, cuando tome más confianza Contarme absolutamente cada detalle es importante Exacto Vamos a simplemente conversar No tiene por qué asustarse No, calma Simplemente imagínese como una Conversación de amigas Usted me va a contar lo que desee Yo la voy a escuchar Y de vez en cuando voy a ir apuntando ciertas cosas en el sistema Me va a ayudar muchísimo Sí Mire, le voy a ir anticipando por lo poco que me ha ido contando Que vamos a tener Creo que dos 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 Consultas a la semana Luego vamos a definir hasta qué tiempo Vamos a ver los avances, sí Pero por el momento van a ser dos Ya luego usted con mi secretaria saca la cita No hay ningún problema Mira O mire Mira, le voy a pedir tres tareas a la semana Vamos a irlas trabajando Quiero que tengas un cuaderno Simplemente para apuntar cosas que se te vengan a la mente Pensamientos Pensamientos, ideas, motivaciones, tristezas ¿Cómo te vas sintiendo? Por ejemplo Tú darte cuenta durante el día Que puedes estar un poco mejor en la mañana Pero algo pasa y tienes mucha tristeza de la nada Bueno, de la nada no Queremos eso, que apuntes qué pasó en ese lapso de tiempo Para que cambies Exacto Por eso es muy importante que apuntes todo lo que puedas sentir Nos va a ayudar demasiado Tu mamá Por el momento no Más adelante, si lo veo necesario La voy a pedir que venga Pero por el momento La consulta, la terapia Simplemente va a ser entre tú y yo ¿Ok? ¿Tienes alguna duda hasta el momento? No Déjame acordar Déjame apuntar, perdón Una cosa más que me acabo de acordar A ver ¿Hay algún otro tema en particular Que quieras tocar, que haya pasado en tu vida Y que paulatinamente lo quieras tocar acá en sesión ¿O solo deseas que nos enfoquemos por el momento En tu ruptura? Ok ¿A qué edad fue eso? A los ocho años Sí, acá lo vamos a tocar No te preocupes No, ahora No, ahora Bueno Quiero que me cuentes un poquito de ti Cuéntame tal vez ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué has estudiado? Comencemos ¿Por qué has estudiado? ¿O has estudiado algo? Ok ¿Ya terminaste la universidad? ¿Has pedido un tiempo? ¿Un año? Ok Lo mejor es Para tratar tu salud mental Sí Me imagino que Con todo esto que tienes en la cabeza Pues sea muy complicado Concentrarse Con las materias de la universidad Así que Una decisión muy sabia Por parte de tu madre Bueno ¿Cómo llevabas el tema de la universidad? A ver A ver entonces Al comienzo Muy motivada Conseguiste Unos cuantos amigos Iniciales Y luego Te distraíste un poco Cuando comenzaste a andar con tu ex Ya veo Bajaste las calificaciones ¿Cómo era tu día? Dime un día Cuando estabas en la universidad Por lo que veo Todo el día Estás con él Una gran dependencia Veo Chao Perfecto Continúa Ok Ahora Quiero que me cuentes Un poquito más De tus pasatiempos Tus hobbies ¿Qué era lo que te divertía? ¿Hace cuánto lo practicas? Y te hacía sentir Ok ¿Qué más? ¿Te gusta tomar? ¿Fumar? Ok Cuéntame un poquito más De tu familia ¿Eres hija única? Tal vez Padres Aún Separados Ok Lloras Si tienes que llorar No te preocupes Entonces ¿Hace cuánto te dijeron Que te habían adoptado? ¿Cómo fue que salió el tema? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿No fue que yo sentélo? Veo que Es un tema que te afecta bastante Me atrevo a decir Que tal vez sea Porque No nació de ellos Explicártelo Si no ¿Por qué lo escuchaste? Nada más Oh Bueno ¿Tienes aparte de hermanos? Me entiendo Eres hija única Y no podían tener hijos Tus padres Ok Ok Cuéntame tu reacción ¿Cómo fue que los encaraste? Veo que Ha sido Un lapso de tiempo En el que se te han juntado Varios factores que han podido Intensificar este grado De ansiedad, depresión ¿No? Tal vez pueda adherirse A que te enteraste de la noticia De que fuiste adoptada Más la culminación De la relación con tu esposo Perdón, con tu pareja Con tu ex pareja Mira Vamos A hacer una cosa Te voy a darte un poco ¿Cómo explicártelo? Un poco alterada ¿No? Quiero que te calmes Como te dije acá Es un lugar seguro Puedes llorar todo lo que tengas que llorar No va a haber ningún solo problema Pero quiero que poco a poco te calmes Así que ahorita te voy a dar Un frasco Con unas pastillas Y quiero que las tomes Las tengo por acá Son estas De acá Mira Esta de acá te voy a dar Una Hoy día Ahorita Y vas a tomar Una cada día Y quiero que me digas ¿Qué tal? Si hay avances Ahí puedes ver los ingredientes ¿Ok? Estas cápsulas se llaman Felicitasol Cápsulas de motivación Te van a ayudar Como dice A motivarte Pero también son como un tranquilizante Vía oral ¿Y qué es lo que contiene? Totalmente natural Si No te Inspiraína 20% Felicidad 20% Abrazos de uso 20% Las mejores intenciones 20% Regulador de amor 20% Quiero que las tomes Y en tu cuaderno Vayas apuntando ¿Cuáles son los cambios que sientes? Y si no lo sientes Y guay Apuntar todo Voy a abrirlas Para darte una Ok Por favor Sírvete una La que gustes Ok Debo decirte que yo también las tomo Me ponen de muy buen humor Espero que a ti también te puedan ayudar Justo aquí tengo las mías Voy a tomar Yo tomo dos Al día ¡Gracias! 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 Bueno, como te estaba comentando Vamos a ir trabajando Las dos poco a poco Ok No quiero que te loquies No es que va a haber un cambio Muy, muy significativo Mañana, I know Toma tiempo Vamos a ir conversando Voy a ir analizando Lo que me cuentas, la información que me das Y vamos a buscar la mejor solución para ti Ok También quiero decirte que Sé Que es muy difícil Poder superar una relación así Con tanta Dependencia, digamos Es complicado De por sí es complicado Pues pasar una relación normal Entonces una cuestión De dependencia Es más difícil Pero lo vamos a lograr Dalo por hecho Lo vamos a lograr juntas Y vas a comenzar a valorarte mucho más A sentirte con mucha más energía Mucho más viva Motivación de hacer cosas De volver De volver a hacer Los pasatiempo Que siempre hacías Y que te gustaban mucho Y quiero que Trates poco a poco De hablar más con tus papás Tal vez Pues Los padres son humanos Cometen equivocaciones Son como nosotros Pero con más años Entonces A lo que voy Es que Tengas paciencia Es probable que No te lo dijeran Porque no querían dañarte No sabían Cómo ibas a manejar Esta Información Pueden ser muchas teorías Que Cuando lo cite Vamos a ver Vamos a tener Más respuestas Y yo creo que Todo eso Te va a ayudar Bastante Sí Hemos terminado Por el día de hoy La consulta Pero mi secretaria Te va a dar Mi número telefónico Y quiero que me escribas En el momento Que tú lo desees Sí Recuerda que Tenemos que tener Relación muy muy profunda Y todo va a salir bien Vas a ver que sí Sí Bueno Entonces Nos vemos La próxima semana Puedes ir con mi secretaria A agendar la cita Más que todo Para Los horarios Exacto Ha sido un gusto Nos vemos A